Bueno, el proyecto Ayudas para Todos es soluciones reales a problemas reales, por eso presentamos este calzado. Nos contactaron varios padres de familia que nos dirán que sus hijos que usan órtesis, férulas, se les dificulta mucho poder girar su pie para entrar en un calzado regular, por eso desarrollamos este zapatico para niños, o sea, tenemos varios diseños, entonces tiene una puertica delantera en el cual tú simplemente lo abres, ahí puedes meter el pie muy cómodamente, cierras acá y listo, y tienes la comodidad de un calzado mucho más fácil de manejar, estético, no es como ese calzado pues de Frankenstein, de los Monster, ortopédico, muy miedoso, sino que realmente es más estético, así como este tenemos otros diseños, no solo para niños, también para jóvenes, para adultos, también tenemos calzado de marca comercial, que le hicimos un truquito, una puertica trasera, ese lo mostraré en otros videos, entonces usted abre la puerta por atrás y así el pie entra, digámoslo de forma directa y después se cierra la puertica, entonces tenemos varios diseños pensando en eso, pensando en la calidad de vida, las ponen, esto es diseño propio se puede decir, pero también utilizamos calzado comercial para que la persona no sienta que por su discapacidad o por lo que tiene que usar esa ayuda, tiene que usar calzado feo cuando todos sus amigos, familiares, compañeros del colegio tienen otro calzado más bonito de marca, entonces así simplemente con esa puertica trasera podemos adaptar cualquier calzado de marca que a usted les guste, esto hace parte del proyecto Ayudas para Todos de la Fundación, todos podemos ayudar, entonces simplemente si están interesados nos contactan, nos buscan en la página ayudasparatodos.com y ahí tenemos todo tipo de productos, en la sección de calzado tenemos el servicio de calzado accesible, hay un tema complejo con tomar la talla, ¿por qué? porque no es lo mismo la férula suya que suya, o sea lo que me refiero es que dos peronas tienen el pie distinto, pero también puede ser más grueso el plástico, la forma y no queremos que el calzado le quede mal, entonces somos muy éticos con eso, estamos todavía desarrollando producto en cuanto a que sí, hay que perfeccionar que de pronto el que le quedó bien a esta persona, a esta otra, no le va a quedar tan exacto si se manda a otro país, pero preferimos tomar las medidas en Medellín, pero si se envía a otras ciudades pues también podemos hacerlo, podemos intentarlo, tratando de que ustedes junto a nosotros traen tomando las medidas y haciendo todo lo mejor posible para que sí sea un calzado que les vaya a quedar pues muy, muy, muy cómodo. Tenemos más de 10 años de experiencia en desarrollo de ayudas y productos para personas con discapacidad, también traemos toda la parte de importación y distribución, si usted está necesitando cualquier tipo de producto, ayudas para comer, ayudas para vestirse, ayudas para el colegio, ayudas para el computador, ayudas para trabajar, infinidad de ayudas que tenemos, las tenemos para todo tipo de discapacidad, entonces como les decía en la misma página, ayudas para todos en redes sociales o ayudasparatodos.com nos pueden encontrar pues para todo ese tipo de ayudas, mi nombre es Felipe Betancur, estoy ahí para hacer con ustedes una consultoría de lo que necesiten, tratar de ayudarles al máximo, no nos vamos a quedar pues solo por ganar dinero o venderlo más caro, sino algo que realmente sea cómodo para ustedes. Bueno, este fue el calzado Easy Access, la versión infantil de entrada a delantera. ¿Listo? Un gran saludo, muchas gracias.